Hola, me llamo Cintia, tengo 22 años, soy fisioterapeuta y entrenadora de gimnasia rítmica y vengo de Madrid. Soy medio china, medio española, y te sé contar del 1 al 10, pero no me lo hagas hacer porque no me sale. Soy muy dulce, muy sociable, muy empática, pero luego sí que es verdad que tengo mi carácter. Me gustan los chicos morenos, altos, deportistas, que sea ambicioso y cariñoso. Yo en Off Island espero encontrar mi galletita de la suerte.